De esta manera Trujillo recibió el campeón mundial de Lombor, Piccolo Clemente. Deportistas, amigos, familiares y público en general, estuvieron en el aeropuerto Carlos Martínez de Pinillos para agasajar con banda y marinera, al campeón quien llegó acompañado de su esposa y de su pequeño hijo. Luego de recibir tanto cariño, Piccolo en caravana, recorrió algunas calles de Huanchaco. Y es que Trujillo tiene a un grande que volvió a recuperar su título en China. Con un rostro lleno de entusiasmo, el surfista huanchaquero confesó que no esperaba este recibimiento, por lo que aún hay muchas energías para nuevos títulos. Trato de venir a Huanchaco cada vez que pueda, como en esta oportunidad, me han organizado una bienvenida increíble, el señor Wilbur, mis amigos de Huanchaco, el hotel Bracamonte, mi familia, estoy con mi esposa, mis hijos, con toda la familia. Bueno, qué más puedo pedir con ustedes aquí, cubriendo este evento, así que agradecido por eso. El peruano buscó su revancha este año en China y a pesar que estuvo al frente a un rival complicado, se convirtió en el mejor. Lo mundial que gané por equipo fue increíble, el primero que gané individual también, pero este creo que fue mucho más preparado, fue más planificado, creo que hubo gente mucho más pendiente de este nuevo campeonato. Bueno, sí, en realidad tengo una ventaja de fabricar mis tablas, sé lo que necesito para diferente tipo de ola, conozco la mayor cantidad de playas en el mundo, entonces sé qué tabla llevar, sé qué quillas usar, entonces es una ventaja que tengo a diferencia del resto. En esta ceremonia realizada en el Club Huanchaco, la Marina de Guerra y la Capitanía de Salaberry, se hizo presente con una placa recordatoria. Asimismo, un talentoso artesano le entregó esta hermosa pintura. Sí, en realidad es mi carrera, estudié Administración, pero no la voy a ejercer, me imagino, cuando ya termine de dejar de competir, dedicarme a mi empresa, pero por ahora la carrera que tengo es correr tabla como deportista, como muchos en Perú, espero que las cosas se sigan dando, espero seguir con el apoyo de mis amigos, obviamente siempre voy a tener la empresa, de ustedes también, en difundir el deporte de la tabla, hay nuevos huanchakeros, hay limeños también que están corriendo muy bien, espero sigamos con los logros, sigamos con los títulos y las alegrías para todos. Piccolo toma tranquilo este momento y a la espera de que esta disciplina sea considerada olímpica para nuevos proyectos. En proceso, probablemente estemos en el 2019 los Panamericanos, mientras tanto a eso vamos a seguir entrenando, preparándonos duro y esperar llegar con toda la fuerza para esos campeonatos. En realidad, si las olimpiadas están, mientras siga entrenando y me siga esforzando, Piccolo todavía para rato.